La pasamos bien. Esta es medalla de tercer lugar artístico. ¿Cómo fue la previa? Trabajaron mucho para este viaje, ¿no? Sí, mucho. ¿Cómo te hicieron para poder viajar? ¿Te acordás? Venta de sorrentinos, algunas cosas así. Sí, feria. Muchas ferias. ¿Cómo te sentís pensando en todo lo que hiciste? Muy bien. Y muy feliz porque estoy cumpliendo mi sueño y yo cuando sea más grande quiero seguir haciendo patín y competir. ¿Qué viviste de esta experiencia y qué te acordás? Bueno, al principio fue como una lluvia de nervios. Estaba muy nerviosa. Y bueno, después como que se me fue y después pasé a la pista y como que se me fueron los nervios. Y ya, pasé a la pista y sentí que unos errores, pero ahora estoy acá para corregirlos y entrenar. ¿Te van esos nervios porque ya es concentrarte en patín, en lo que tenés que hacer? ¿Vos en qué participaste? En libre. Ah, bien. En libre nomás. ¿Y cómo es libre? Contale a alguien que no sepa en patín. Bueno, libre sería como que en una coreo, por ejemplo, en una categoría estás, donde haces saltos de tu categoría, a veces hay categorías que no hay saltos, y trompos, figuras y muchas cosas. ¿Con música? Con música, sí. ¿La elegís vos, la eligió la profe, la eligen ahí en el torneo? La profe nos dice que elijamos nuestra propia música y después ahí nos van armando la coreo y eso. ¿Y vos qué elegiste? Yo elegí una música, una música en inglés, no sé cómo se llama. Ah, pero ¿cómo la elegiste? ¿La conocías, la escuchaste y te gustó? Conocí y dije perfecta para allá, para patinar. ¿Vas sintiendo la música mientras patinas? Sí. Buenísimo. Bueno, ahora te preparás para Playa Unión, me decía una de las chicas, tu compañera, que es un torneo también para prepararse y para tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Sí. Buenísimo. ¿Querés mandar un saludo? A mi mamá por todo lo que trabajó para que yo esté en la Copa América y también a mi papá. ¿Está? Sí, está. Entonces, mueva, 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 dice, mueva. ¡Gracias! 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 Gracias.